En Chiapas aún se preserva la tradición de realizar enramas para ofrecerlas a las imágenes religiosas. Estas son ofrendas comunitarias en donde se colocan los frutos de la temporada. Es una tradición que allá en el pueblo nosotros la conservamos de ancestros, de nuestros abuelos, papás y todo. El enrama es el significado para nosotros traer las frutas que se cosecha en los bajillos. Ofrecérselo al señor un día antes de su día cerebral. Nosotros lo armamos, la enrama, con frutas, roscas de dulce y con hoja de tempisque. Estas ofrendas son elaboradas principalmente por las manos de hombres mayores, quienes son los que realizan la enrama y colocan las cuelgas que son llevadas por las personas que participan. En la familia se viene haciendo desde hace muchos antepasados, los abuelos, bisabuelos. Yo pertenezco a una familia que siempre realiza estas enramas que es en Chepa de Corzo, en la ribera Nandambú, a segunda sección, porque allí hay demasiados campesinos y lo que hacían ellos es que toda la cosecha, la mejor fruta, se le va a ofrecer para agradecer a todas las imágenes. La tradición dicta que los hombres llevan frutas como sandías, piñas y cocos. Las mujeres ofrecen roscas de pano dulce, las cuales se colocan en una viga doble en forma de escalera, la cual es forrada con hojas. Los señores que están ahorita armándola en rama son originarios de Chepa de Corzo, ellos son personas ya adultas con una tradición muy arraigada, que para nosotros es primordial. Se tiene que armar una escalera que llevamos nosotros, que se hace de bambú o de otate, que lleva aproximadamente unos 50 centímetros de ancho y unos 50 centímetros de retirado cada división. Posteriormente se forra de hoja de tempisque y se le va decorando con las frutas que la gente del pueblo le ofrece a la enrama. En este año, habitantes de la comunidad de Chiapas de Corzo organizaron y llevaron esta ofrenda para la iglesia de San Pascualito en Tuxtla Gutiérrez. Nos invitaron y venimos con muchísimo gusto a apoyar aquí a la iglesia, para que tengan las mejores frutas y por ejemplo allá los hombres, la mayoría llevan lo que son frutas. Y las mujeres lo que aportamos son las roscas, tanto de dulce o melcocha que se le llama, o las roscas de... Invitarnos a que participen y que vengan a desarrollar también el tradicional pozol y la comida que ofrece el prioste o el lugar donde se está celebrando este ritual de la enrama. Que nos visiten y que conozcan que es una tradición de muy ancestrales, pero muy bonita. Y nos llevamos en el corazón todos los Chiapoconcellos. Con alerta Chiapas, que te chan domingo.